Yessone, ¿por qué te cambias la gorra? Porque quiero, porque quiero cambiarme la gorra Aunque no me cambie la camiseta La gorra me la cambio para no estar todos los vídeos Con la misma gorra, hermano, es así ¿Vale? Muy buenas a todos Peñita, ¿cómo estamos? Saluda Lady Muy bien, ahí lo tenéis ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues lo de siempre, ¿vale? Para el que no lo sepa, vamos a buscar directamente Duelo por el equipo, vamos a intentar buscar, encontrar a un Suscriptor así de rápido, ¿vale? Y al primer suscriptor que nos encontremos le echaremos un uno Un uno pa' uno Un one versus one o ya está No nos vamos a echar nada más Así que nada, señores, estoy subiendo muchos vídeos estos días Espero que estén teniendo todos un montón de apoyo, ¿vale? Yo estoy trabajando, los he dejado todos programados Y poco más, señores Pegadle muchos likes a este Para que tenga más likes que el anterior ¿Vale? Por ponerle ¿Eh? Por ponerle Un, 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 una meta Y nada, vamos directamente A buscar a gente, señores JuanMod ¿Por qué no te unen? ¿Mono? ¿Te tienes miedo o qué? ¿Tú tienes miedo de tu madre? Así que cállate ¿Tienes miedo o qué, mono? ¿Estás tonto? ¿Mono? ¿Orangután? ¿Pero a ti te estoy hablando sin normal? Esta peña va demasiado, tío Esta peña va demasiado, tío Esta peña va demasiado, tío Esta peña va demasiado Por favor, que no se me da un suscriptor Que le estoy todo el rato pulsando Esta peña va demasiado Y insultando, ¿no? Me molan, tío Me molan, tío ¿Dónde está? No sé quién era el otro, tío Voy a invitar Voy a invitar a todo el mundo, macho A gitano este Vamos a ver, es gitano también, sí ¡Era este! Por favor, que suena a alguien, tío Que suena a alguien, señores Menos mal ¿Qué pasa, DrieGamer? ¿Qué pasa, Soldier? ¡Payazo! Lo siento por insultar ¿Qué pasa, DrieGamer? ¿Tú? ¿Tú? ¿Subiste un vídeo que te cortabas el pelo con un acta? Sí, la tengo aquí, tío Con un tomajado, con este Oye, tú no vas a venir a mi casa matando Un momento, DrieGamer ¿Me oyes? ¿Soldier es el que me ha dicho lo del hacha? Sí, sí, sí ¿Qué te parece, que estoy loco o que no estoy loco? Pues sí, la verdad es que sí Porque te puedo... Porque te puedo hacer sangre Pues no viste sangre Y eso me preocupa No viste sangre, tío Vamos a echarnos una privada y te voy a hacer yo la sangre de verdad No, 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 no No quiero que me maten Vale, Soldier, métete Que se meta Soldier en la partida, por favor Tú no elijas clase, Adrián Me meto, me meto, me meto Métete, Soldier, va Me ha echado una privada Hombre, que os he visto que os estabais insultando, tío Vamos a relajarnos aquí, de tranqui, va No voy a insultar tanto, tío De tranqui Tú eres... Tú, tú, ¿te puedo hacer una pregunta? Puedes hacerme... Pero tienes que hacerme otra Si me dices, te puedo hacer una pregunta y te digo que no Ya me has hecho una Entonces, ¿cómo eliminas esa pregunta? Es verdad, es verdad ¿Te puedo hacer dos preguntas? Vale, pero contando esta y la de antes Entonces cuatro Vale, bien Pues puedes hacer cuatro preguntas Pero te queda una, claro Utilízala bien, ¿eh? Claro, claro, claro Eh, tú Eh, no quiero ofender, ¿vale? A ver, ya sé A ver, sorprendeme Eh, con el... Tú Tú, ¿cómo te has quedado calvo? Yo, porque... Porque creo que tú no tienes pelo A ver, no es que... Yo calvo realmente no estoy Lo que pasa es que yo me suelo rapar Siempre la cabeza Al cero Como va Bunny Claro, y a mí me llaman va Bunny, ¿vale? Donde trabajo Me suelo rapar siempre la cabeza Oye, ¿tú sabes? Y yo soy de Alicante Y si voy para Valencia Yo soy el Tete Valencia ¿Cómo era, cómo era? Pero tú ¿Cuántos años tienes? Los que tú quieras Hostia Escúchame, tú Tú has estudiado, ¿no? A ti no te puedo decir Haber estudiado, ¿no? Porque tú tienes pinta de estudiar Sol Dier, tío Tienes pinta de... Estoy hablando Pronunciando la Z Vale, vale Ya no la pronuncio Pero tú tienes pinta de De ser listo Sol Dier, tío Hostia Muchas gracias Sí, tío Tienes pinta de ser listo, nano Porque te iba a decir cosas Y no me has dejado Has hecho como hago yo Con la gente Cuando les estoy mareando Que les digo muchas cosas De golpe Y no saben No, no van a hacer quick ¿Eh, Sol Dier? Eh ¿Me cojo yo a tu conversación o qué? Tienes que intentar hacerlo, ¿vale? Pero ya me he cogido yo a la tuya Por lo tanto Me va ganando, tío Te has cogido ¿Sabes lo que te voy a decir, Sol Dier? Vale, ahora tú te has vuelto a coger a la mía Perfecto Vamos 2 a 2 No, no Vamos 3 a 3 Ah, me estás siguiendo Vamos bien Vamos 3 a 3 Qué cabrón Vamos 4 a 3 Sol Dier, tío ¿O no? ¿Has visto? Pero ya ya o abuelo Porque Porque eres un problema Ya ya o abuelo, Sol Dier Ya ya o abuelo Repite, por favor Ya ya o abuelo Porque cuando me dices ya ya También puedes decir abuelo Depende de lo que Ya ya Ya, ¿lo ves? Entonces, ¿prefieres ya ya? Sí No entiendo ¿Puedes repetir todo? Sí, sí No, tío Cambiamos de conversación ¿Vale? La gente lo habrá entendido Lo que pasa es que No has entendido Porque yo quería que habías estudiado Más de la cuenta Y has estudiado menos De lo que yo pensaba, ¿eh? Sol Dier, tío Que no, que no 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 No Que yo Que yo Que yo estaba hablando así Pero ¿Cuántos añitos tienes, tío? Yo voy a cumplir Los Ah, sí Claro Me espero Sol Dier Ay, mira Me te he matado sin querer Es que llevo el audio retrasado Bueno, da igual ¿Cuánto vas a cumplir? Sol Dier Si es que Se me han pagado Yo voy a cumplir Los Madre mía Parecía que tenías 20 años por lo menos Tío Con esa voz tan ronca Seguro El micro me hace la voz un poco No te digas eso, ¿en serio? Lo malo Y eso es lo que no me gusta, tío Pues a mí Yo estaba sonando A mí me sonaba todo lo contrario Me sonaba ronca Tu voz, tío Era una Era una cosa ¿Sabes? Es totalmente contradictorio, tío Lo que tú me has dicho Con lo que yo te he dicho ¿Sabes lo que te quiero decir? Estás jugando Con mi cabeza Me estás haciendo En un idioma psicológico Es lo que te he dicho Que te iba a hacer, Sol Dier Lo estás descomprendiendo Venga, va Poquete a poquete Esto se lo haces a toda la gente Sí, intento hacer siempre Rollos psicológicos a la gente Para que No sepan Para que dejen la partida de lado Así que la gente Se malo Así de repente La partida la dejan de lado Y me están escuchando a mí ¿Sabes? En vez de En vez de intentar contestar Cosas que no tienen sentido Tú estás intentando contestar cosas Que no tienen ningún sentido Entonces, claro No puedes jugar a la vez Y prestarme atención Porque Me tienes que prestar mucha atención Para saber contestar Lo que te quiero decir ¿Entiendes? Como ahora Que te estoy hablando todo el rato Y esto está diciendo Me cago en la leche ¿Qué coño me está diciendo? Porque en verdad No ha tenido nada de sentido Casi lo que Lo que he dicho Es todo un juego psicológico ¿Sabes por dónde voy? ¿Lo sabes o no lo sabes? Vale, pues ya está Preocúpate De escuchar mi voz Solamente Escucha mi voz ¿Vale? Yo te podría Si quiero ahora desde aquí Notizar Mira, ¿lo ves? ¡Eh! ¡No, mentira! ¡Mentira! No me lo juro Te lo juro Porque quita las repeticiones Si no Te lo juro Por mi muerto Jura 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 Te lo juro Voy a tener que matar ahora ¡Eh, eh, eh! No se quita en mi partida Perdóname, perdóname Ahora luego nos vamos a cine Vale, ahora vamos Mira, creo que voy a salir A abandonar ya la partida Y voy a ir ya mismo Para que confiese en mí Vale, venga, va Voy a empezar a confiar en ti No tiene amores de mí, ¿eh? Mira, yo te voy a hacer un ojo también ahora Si me sale, te vas a quedar loco ¡Ah! ¡Eh! Yo creo que a lo mejor Esto es así un poco falso, ¿eh? Y ha sido Quick ¿Quick? Pero, no sé yo, ¿eh? ¿Qué? No puedo decir nada ¿Qué diferencia hay entre Quick y Apuntar? ¿Por qué no era un Quick? Eh, en Quick, eh, la mira es mucho menos tiempo ¿Y en lo otro? ¿Y en lo otro? Y en Apuntar te dedicas más en Apuntar que a disparar O sea, no, a ver, explícame eso bien Porque... No, es que me he liado ¿Me he liado? Me he liado, me he liado Me has hecho un lío Me has hecho la pista un lío ¡Soldier, tío! Pues deslíate Pues deslíate, ¿no? Mira, Soldier ¿Sabes la diferencia entre... Pillar un Tomahawk bien y pillarlo con estilo? Eh, sí Con estilo es la última baja, por ejemplo No Y un Tomahawk normal, pues... No, mira Pillarlo con estilo sería justo Hacer así Y cogerlo ahí Pero no hay que saltarlo Soldier, hemos dicho cogerlo, no saltarlo Y te he visto saltar O sea, no tiene nada que ver, ¿eh? Lo que has intentado hacer con lo que yo te quería explicar, ¿vale? Pero siempre... Siempre estás a tiempo de volver a intentarlo Soldier, no te preocupes ¿Vale? Tranquilo que durante la partida Te voy a ofrecer la oportunidad de que intentes Coger... ¡Eh! 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 ¿Me puedes dejar hablar y no me interrumpen? ¿Qué te he visto? ¿Te he visto hacer un cuy? ¡Hombre! Los nozco no van así de recto Soldier Pero no te he dado Pero no te he dado Bueno, ¿tú qué tal estás? Eh... Sentado, como siempre Que juego... Hay muy pocas veces que juego de pie O sea, que... Sí, sí, ¿te ríes? Me la has liado, me la has liado Me la has liado ¡Ja! ¿Eh? ¿Quién es este hombre? Ah, tú De tanto... 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 Mira eso Soldier Mira, sí Espero... Espero que no te moleste No, 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 no Es Basilón, ¿no? Es el Alec Basilón, amigo Sí, 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 sí Y el otro también ¿Tú qué tienes el hombre? No sé, pero... Es muy pesado para mí ¿Y por qué está amigo, tío? ¿Qué sonés? Por ejemplo El otro día... O sea, pero... Pero, pero... Pero tú Lo has intentado a coger Y no puedes ponerlo, ¿no? Por eso dices que es pesado Porque no se calla Pero eso es... Eso es que es... Que es ruidoso No sé, si es pesado Es que pesa mucho, ¿no? También Pero pesado No de esa forma Sino De otra forma me refiero No entiendo de qué forma ¿Te puedo contar una anécdota? ¿No puedes? No puedes, tío ¿Para qué preguntas, tío? Eso lo intentas hacer directamente Sin preguntar Igual después lo habrías contado Pero si me preguntas, tío Si me preguntas aquí Las normas es que anécdotas prohibidas Totalmente Lo siento, tío Es que esas cosas O sea, no se preguntan, tío Si no pasa lo que pasa Luego te quedas Te quedas sin contar anécdotas, tío Oye, estás aprendiendo muchas cosas, ¿eh? No te quiero molestar, ¿eh? Pero tú interrumpes mucho La gente a la verdad Oye, no, Sol Dier Yo no... Yo no interrumpo, tío Y eso creo Que le puede molestar No, Sol Dier, tío No, oye Me está faltando respeto, ¿eh? Yo te estoy hablando bien, Sol Dier, tío Yo no te estoy cortando en ningún momento Te estoy dejando hablar Y te estoy dejando tu espacio Tu margen, tío Sol Dier Sí No, me... Me estás haciendo Me estás haciendo juegos psicológicos, Sol Dier Eh, no me hagas ¡Uy, me cago en la leche! Me estás haciendo juegos psicológicos, tío Has sido Noscow Has sido Noscow Mentira, eres Pero, ¿cómo que mentira? Sí, sí, sí Te voy a meter un Noscow Y ahora en la Kill Can Que te vas a quedar muerto, Sol Dier La Kill Can ¿Qué la vas a hacer? Eh, un... ¿Cómo habías dicho? ¿Un Tomahawk con estilo? Sí, pero no sé Si estoy dudando Entre hacer un Tomahawk con estilo O un Noscow, tío ¿Y por qué no un Dolfin? Eh, ¿cómo es? Lo que tú haces ¿Cómo se llama? ¿Un Dolfin? ¿Dolphin Hawk, nos? No, un Dolfin Tomahawk o algo así creo que es A ver, si quieres un Dolfin te lo puedo hacer Pero... A ver, es... No sé Tendría que hacer por aquí así Y ahora directamente hacer ¡Pah! ¡Dios, casi! ¡Qué puto amo, Keren! ¡Pah! ¿Qué puto amo, eh, loco? Joder, Soldier Me estás haciendo la psicológica Me estás haciendo que se me saquen los colores Para que no pueda jugar bien, Soldier No me hagas eso Mentira Tú eres el que habla un montón Y así me lias Me estás liando tú a mí, Soldier Al menos a mí Me estás liando, tío Me estás desconcentrando Y no voy a poder hacértela aquí, Keren, tío Te voy a intentar hacer un Noscow, ¿vale? Ah ¿Quieres que me aleje y que te he dejado una oportunidad? ¡Pah! ¡Eh! ¡Has apuntado! ¡Has apuntado! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Termínala ya! ¡Que la termine ya! ¡Te lo juro, te lo juro! ¡Termínala ya! ¡No! ¡Hazme caso, hazme caso! ¡Te lo juro que sí! ¡No, te voy a hacer yo un Noscow mejor! ¡Te juro! ¡Has sido Noscow! ¡Te lo juro! ¡Ese Noscow ha sido una puta pasada! Perdóname si te ha molestado lo que te dices Yo que te he dicho antes No lo había dicho antes ¡Pah! ¡Que no grites! ¿Y por qué gritas? ¿Te tengo que repetir las cosas 40 veces como a los niños pequeños? ¿Eh? No, pero tampoco es así No, es que es para ponerse así Yo te he dicho que no grites, tío ¿Por qué? Y me estás gritando, tío Mira que Noscow Eso sí que es un Noscow de verdad No se grita, Sondier Bueno, el de antes No, eso es que no ha visto este, Sondier, tío El show 3, Sond-Noscow Vale Al final me has enfadado Tampo, tampo Mira, mira, pero si ha sido apuntada ¿No era al revés? ¿Cómo que al revés? ¿No me lo has explicado que era al revés, Sondier? Cine Me estás Me estás Me estás haciendo un lío psicológico, Sondier, tío Dale, dale cine Vale, va Vamos, vamos ya Voy ya mismo a verlo, ¿vale? Un segundo Casi Casi que voy a ir a modo cine Nada, señores Pedadle like si queréis ver más privadita de este estilo Y poco más Espero que os haya molado Espero que lo hayáis pasado bien Y mañana más Hasta la próxima Chao